Música Muy buenas a todos chavales y chavadas Soy Roman Berube 2 Y bueno pues hoy vamos a hablar nuevamente De FIFA World Bueno FIFA World es un juego gratuito Para PC En el que bueno pues Os podréis descargar a vuestro ordenador El juego gratis Os dejo el link en la descripción Para que bueno pues eso Para que lo descarguéis desde vuestra cuenta de origin Y bueno poco más Os dejo también un tutorial de regates Y un tutorial De filigranas donde bueno pues Podréis ver que es bastante parecido Pero hay cosas que Bueno pues que cambian un poco Con respecto a FIFA 15 Vale hablamos y es por ejemplo Que hay que pulsar LT o L2 Para bueno pues para Para poder hacer esas filigranas Es un poco Trata un poco sobre que El motor no es el de FIFA 15 Vale es de versiones anteriores Aunque Aunque Me han invitado para Para el evento de Este jueves hay un evento En el que bueno pues Se contarán cosas sobre la actualización Muy 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 importante Y muy grande Que va a haber En FIFA World Así es que bueno El juego que os voy a mostrar Yo ahora Quizás no tenga nada que ver Cuando salga en Cuando Cuando pongan la actualización De noviembre Así es que bueno Ya vamos a ver Vamos a ver lo que va a pasar Porque bueno Yo tengo ilusión Con que Cambie bastante el juego Vale aunque Aunque está muy bien De momento Bueno Estáis viendo ese equipo Que este equipo Vale que Que me han dejado Para probar Vale Es el Galatasaray De la Liga Turca ¿Por qué de la Liga Turca? Porque es una de las novedades Que incluye este FIFA World Vale La Liga de Turquía Bueno Cogí el Galatasaray Ya os digo Que es un equipo Bueno me ha gustado Es bastante completo He jugado varios partidos Bueno he jugado Un total de 5 partidos Y he ganado 4 Y he empatado 1 O sea he subido de división Os dejo Bueno pues Algunos goles Y algunas jugadas De los distintos partidos Comentaros Comentaros Que Bueno eso Por partes Vale Lo primero Lo que hemos dicho FIFA World No es FIFA 15 Ni Es un juego totalmente distinto Vale Este es un juego Gratuito Vale Es un juego gratuito Cambian algunas cosas Ya veis Por ejemplo Aquí intenté llamar al tercer lanzador No me salió Intenté Bueno pues Hacer una jugada ensayada Ya la estáis viendo Bueno pues no Si no acaba en gol Por lo menos Creo que es Una buena alternativa Que era lo que hablábamos En el capítulo de ayer A la hora de tirar faltas En FIFA World También vais a poder hacer Este tipo de cosas Salvo que La diferencia es que No incluía el tercer lanzador ¿Por qué? Porque el motor Ya digo El motor no es el de FIFA 15 Es otro Y la técnica de los jugadores La física del balón Todo eso Bueno pues cambia un poco Aunque si que es FIFA Vale Lo dicho El sorteo de Cristiano Ronaldo Que hubo la otra vez Bueno Están atentos Porque Lo vuelvo a sortear Vale La vez anterior Lo que pasó Es que El chico que Ganó el sorteo No Vale No Tenía FIFA World Y bueno Bueno Yo estuve intentando Hablar con él Se lo intentó descargar Pero su ordenador No Bueno Debe ser bastante viejillo Y tal Y no admite FIFA World A ver Tampoco necesitáis Ningún pepino De ordenador Vale Simplemente un ordenador Normalito Es suficiente No sé Las especificaciones técnicas También las puse En el vídeo anterior Vale Así es que Bueno Simplemente En el link Que tenéis en la descripción Miráis ahí Donde es FIFA World Y vais a ver Las especificaciones técnicas Lo necesario Para descargaros Vuestro Bueno Este es el El primer gol que meto Las Las especificaciones técnicas Para descargar FIFA World En vuestro PC Y podéis entrar En el sorteo De ese Cristiano Ronaldo Que no pude sortear La otra Bueno Que sí que se sorteó Pero le tocó a un chico Que no Que no Bueno pues eso Que no Lo sorteé en directo Vale De cara Para que lo vierais todos Que bueno Que esto es real A ver Cristiano Ronaldo Este no es mío Vale Os lo va a dar EA Sport FIFA World O sea que no es una cosa Que me inventé Que Quiero decir Que ponga yo el dinero Ni nada Vale Os lo dan ellos Es un jugador Que no es transfer Vale O sea que Es como Los que os regalan Algunas veces EA Sport Los que jugamos a FIFA Desde la consola Y bueno Pues lo dicho Se vuelve a sortear Más cosas Dar like al vídeo Comentar el vídeo Positivamente Porque De ello depende Bueno Fijaros voy a meter A Cristiano Ronaldo Que a mí también Me lo han dado Vale Bueno Puede ser vuestro Vale O sea simplemente Tenéis que Dejar Mira Después de que suba Este vídeo Dejaré Un tweet Vale Diciendo Seguirme a mí Y a FIFA World España Vale Para que Pues eso Para entrar en el sorteo De Cristiano Ronaldo Vale Simplemente Tenéis que seguirnos A los dos Y hacer retweet Y automáticamente Entráis en el sorteo Like al vídeo Y comentarlo positivamente Porque así FIFA World Se da cuenta De que este Este tipo de vídeos Tiene repercusión El sorteo Tiene repercusión Y hace que la gente Bueno pues Interese un poco Por FIFA World Y así De ese modo Pues me darán La siguiente vez Me darán Para que sortee Pues a Messi O a Güero Yif O a Sergio Ramos Toch O vete a saber Lo que vaya saliendo Vale Siempre serán Jugadorazos Vale Que así lo hable yo Con ellos Nada de Yo que sé Pues algún Godín O alguna historia Así Siempre serán En plan Super mega Hiper cracks Vale Que Que a todos Nos gustaría tener Vale Pero si claro Si no tienen Mucha repercusión Pues dirán Va Esto no vale Sabes No nos interesa Y entonces pues Dejaremos de hacerlo Porque no le interesará A ellos Pero es que tampoco Me interesará a mi Vale Si veo que a vosotros No os interesa A mi Tampoco me interesa Desde luego FIFA World Lo dicho Es un juego Gratuito En el que Pues eso Pues podréis Podréis Descargaroslo Tranquilamente Ya estáis viendo Que bueno Que los goles Las jugadas Incluso Bueno ya sabéis Que no tiro Mucho a puerta Pero ahí veis La posesión Y las jugadas Es que a mi Praticamente No me están tirando A puerta Yo intento Intento Hacer jugadas Como esa Que estáis viendo De Cristiano Ronaldo De intentar meter Gol de Ravona En varias ocasiones Fijaros Aquí tenemos otra Que yo lo intento Donde bueno Si sale Pues sale Y si no sale Pues no sale No es nada fácil Meter un gol así Hace falta Bueno pues aparte De la técnica Para meter gol De tener Los centros En manual Y demás Bueno pues Esto lo explicaré Lo que pasa es que Lo explicaré Para FIFA 15 En un tutorial Más adelante Pero bueno La técnica Es la misma Y la técnica Para hacerlo Será la misma Así es que Para los que jugáis A FIFA World Para los que jugáis A Playstation 3 A Playstation 4 A Xbox One A Xbox 360 En PC Vale Incluso en otras Plataformas Vale Bueno pues Prácticamente es lo mismo Bueno los abandonos Esto es la Tónica general En todos los videojuegos Vale no solo en FIFA World Ni en FIFA 15 Sino en todos los juegos Cuando alguien Va perdiendo Y Y se siente Pues que no Que él no está jugando Realmente No Pues que el rival Le abruma O lo que sea Pues coge y se pira Mal hecho Mal hecho Vale Mostraré Partidos de la jornada Donde explico Por qué no Hay que abandonar Nunca Nunca Pese a que Pese a que En la liga Ego Que visteis anteriormente Vale Alguno pues Por ir último Me Me dijera Que mejor Mejor abandona Y tal Ir último A mi me daría vergüenza Bueno pues yo Yo ya le contesté Vale Me daría vergüenza Abandonar Siendo último Vale Me daría Mucha vergüenza Abandonar Siendo último Porque alguien Tiene que quedar último Y si Por ejemplo Jugamos una liga de 10 Y el último abandona El último ahora es el noveno Y si el noveno abandona El último es el octavo Y si el octavo abandona El último será el séptimo Y así sucesivamente Hasta que solo queda Un único jugador Que es el que gana Vale Así es que Hay que seguir hasta el final Porque Perdiendo Se aprende Mucho 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 Vale Y si pierdes Es porque el rival Es mejor Y hay que aprender De los mejores Vale Así es que Y muchas veces Aunque Nos quejemos En FIFA En FIFA 14 Por ejemplo De que el rival Centra O ahora De que el rival Corre Pues hay que aprender A parar eso Así es que Vamos a aprender No vamos a abandonar Bueno en fin Que me enrollo Ya sabéis chavales Like al vídeo Vale Para que vean Que esto Tiene fuerza Y tiene repercusión Y os pone así El sorteo De Cristiano Ronaldo Eje Y bueno Y luego lo dicho Dejo Dejo en la descripción El link Para que os descarguéis El juego gratuito Un link Donde Tendréis filigranas Para este FIFA World Un link También Donde dejaré Las Un tutorial También Para las celebraciones Un link También Con el tweet Donde tenéis Que hacer retweet Y seguirnos A mi Y a FIFA World Para conseguir Ese Cristiano Ronaldo Que sortearemos La semana que viene Vale Y bueno Pues no sé Chavales Este juego Es gratuito Vale Por lo tanto No os tenéis Que gastar nada Que si podéis Comprar FIFA Points Para hacer vuestro equipo Mejor Si Yo os recomiendo Que juguéis Porque os Estáis viendo Como a mi Me dan recompensas Vale Me están dando Decís Va pero sobres de plata Y de bronce Y tal Bueno A ver Estaba en décima división Y he subido a novena Tampoco podéis pedir Que me den ahora Sobres de oro Pero Las tareas de manager Os dará seguro Un sobre de oro No lo he comprobado Vale Pero seguro Que os da un sobre de oro Y según vayáis subiendo División Os irán dando Sobres de oro Os irán dando Monedas con las que Podréis comprar Sobres de oro Y así Bueno pues Podéis haceros un equipazo Sin duda Vale O sea que no No os preocupéis Porque al principio Vuestro equipo sea malo La gente juega con equipos Malos Vale O sea no En divisiones inferiores Vale O sea sin Con poca compenetración Y tal Os encontráis alguno Pues que tal Yo por ejemplo He jugado con el Galatasaray Que no estaba nada mal No Más que nada Por la compenetración Bueno En fin Lo dicho chavales Que Espero que os haya gustado Espero que apoyéis el vídeo Para que haya más sorteos Sorteo a Cristiano Ronaldo Ojo Para FIFA World Que nadie se confunda Vale Que nadie se confunda Y espero que los que entréis en el sorteo Tengáis descargado FIFA World Para que Si os toca Podéis disfrutarlo Vale Y que no pase como la vez anterior Y lo dicho Y si vemos que esto Que esto gusta Seguro que desde EA Sport FIFA World Nos dan a otro jugador Como No sé El que Prácticamente el que queráis Vale O sea Messi O Agüero O lo que sea Unif O lo que sea Un saludo chavales Y hasta el próximo vídeo